Los emprendimientos sociales nos hacen bien a todos. Y hoy vamos a hablar de Fundación Mi Colmena, una empresa familiar que ayuda a cientos de familias en Colombia. Y para hablar de esta historia de emprendimiento, me encuentro con Andrés Agudelo. Él es director de gestión social de Fundación Mi Colmena. Andrés, con la bienvenida, cuéntanos por qué una empresa como la tuya funciona. ¿Cuál es el foco que tiene? Hola, bien, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos. Gracias por invitarnos a este espacio. Bueno, nuestra empresa inicia hace 24 años con una labor social que venimos realizando aquí en la ciudad de Bogotá, ayudando mujeres y madres, cabezas de familia de diferentes localidades acá en la ciudad. Pero desde hace más o menos un año y medio, empezamos a buscar alternativas diferentes de cómo empezar a ayudar con todo este tema del COVID. Pues estábamos mi esposa y yo, decidimos emprender un proyecto diferente estando los dos aquí desde la casa. Y empezamos con un programa que llamamos Ocupa tu tiempo sanamente, donde empezamos a invitar a personas de diferentes perfiles, de diferentes lugares, a que donaran su don con nosotros, ya que todo tenía que ser virtual. Entonces empezamos a llevar mensajes de buen contenido a muchas personas que estaban viendo nuestras transmisiones. Bueno, ¿y esas transmisiones dónde se hacen y qué objetivo tienen? ¿Y cómo esas transmisiones ayudan a las personas? Bueno, nosotros dijimos, tenemos dos opciones en este tema del COVID. Nos quedamos acostados viendo Netflix o nos levantamos y empezamos a mirar de qué manera empezamos a evolucionar con todo el cambio que estaba teniendo el mundo. Entonces las transmisiones están enfocadas a llevar buenos mensajes a toda la gente que los necesita. Transmitimos contenidos de todos, desde mensajes de emprendimiento, abogados, contadores, psicólogos, psiquiatras. Tenemos parte holística también que estamos tratando. La idea es ayudar a la gente a que se levante, a que se levante, a que pueda emprender, a que se dé cuenta que pese a todo lo que nos está pasando, podemos hacerlo. Bueno, Andrés, ¿por qué una fundación tiene tanto impacto social cuando recibe esas donaciones de tiempo de las personas que están dando su información en Internet? ¿Qué más hacen ustedes para llegarle a las comunidades, por ejemplo? Bueno, nosotros tenemos dos enfoques en este momento. Uno que es la parte de las transmisiones donde llegamos a muchos lugares del mundo porque nos ven en Colombia. Hemos transmitido ya desde 20 países diferentes. Hace 15 días transmitimos desde Israel. En nuestras transmisiones se conecta gente de Estados Unidos, de México, de Chile, de Argentina, donde nos agradecen por todos estos mensajes. Pero sumado a eso, seguimos con nuestra ayuda a nivel Bogotá, con Fundación Nico Elmena, donde gestionamos ayudas para todas estas familias. En este momento tenemos una red de fundaciones, donde nos estamos uniendo muchas fundaciones para gestionar ayudas, para continuar con esta labor social. Hace 15 días estábamos con una brigada de una empresa que nos donó más o menos mil gafas, mil lentes para mil mujeres. Entonces nos unimos en esa red para llevar estas ayudas. Es bellísimo lo que hacen porque con esta sinergia pues ayudan a más personas. ¿Es posible vivir de lo que se ama, Andrés? Cuéntanos. Pues bien, el mensaje siempre con mi esposa fue eso. O sea, si amamos esto, tenemos que vivir de esto. Lo que pasa es que cuando tú amas, tienes que creer en lo que estás haciendo. Y cuando todo eso empieza a vibrar, todo empieza a unirse, todo empieza a llegar. Imagínate que nosotros empezamos hace un año y medio y nunca nos imaginamos esto. Ya llevamos más de 800 transmisiones en vivo. Hemos conocido personas en 20 países diferentes. Entonces, cuando tú le pones el amor y le pones el corazón a lo que haces, tiene que fluir. Nosotros trabajamos de domingo a domingo, transmitimos todos los días, vivimos, respiramos de nuestro proyecto. Pero no es un trabajo, ¿sabes qué? Es hacerlo con amor. Entonces no nos levantamos con esa necesidad del jefe y tenemos que hacer. No, nos levantamos con amor a hacer lo que hacemos y vivimos enamorados de nuestro proyecto. Entonces yo pienso que eso ayuda a que todo fluya. Por supuesto. Bueno, y hay un tema muy interesante que ustedes hacen en la fundación y es darle visibilidad a emprendedores. Cuéntanos cómo funciona. Bueno, pues Fundación Mi Colmena realmente hace dos años nace como una vitrina virtual social. Porque nosotros como fundación teníamos muchos proyectos, pero nos dimos cuenta que si nadie nos veía, son proyectos que van para debajo de la cama con la papelería y el producto. Entonces decidimos organizar una vitrina virtual social. Pero se empezó a quedar atrás por temas que tenían que pasar. Pero ahorita nos dimos cuenta y bueno, tenemos muchos seguidores, nos venden de muchos lugares. Es el momento de abrir espacios para que muchos emprendedores muestren sus productos, muestren sus servicios, pero no solo aquí en Bogotá, que nos muestren en cualquier lugar del mundo. Yo tengo una teoría y es que las redes sociales es como cuando uno va a pescar. Tú lanzas un anzuelo y no sabes que pueda salir. Entonces lo que yo les digo a todos, lancemos el anzuelo. Alguien en algún lugar del mundo o alguien aquí en Colombia puede necesitar de lo que tú estás haciendo. Juguémonosla. No perdemos nada y podemos ganar mucho. Nosotros la jugamos hace un año y medio. Y mira todo lo que estamos haciendo. O sea, de esos 20 países no conocíamos a nadie. Llegamos hasta Israel, que nunca nos imaginamos hacer eso. Entonces es jugárnosla, es creer en lo que hacemos y vibrar y amar lo que hacemos. Y fluye todo. Muy bien. Esta es una demostración de que vivir de lo que se ama es posible y ayudar es muy posible. Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro programa. No, muchísimas gracias a ustedes, hermoso. Y ojalá muchos emprendedores tomen esa decisión y respiren y vivan con esto. Sí se puede. Y es mejor esto, porque levantarse uno, hacer lo que uno realmente ama, es lo más maravilloso. Y si lo pueden hacer con su familia, pues es mucho mejor. Muchísimas gracias a ustedes. Mil y mil bendiciones. Y gracias por generar este tipo de espacios para todos los que queremos mostrar lo que estamos haciendo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.